Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de sexto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como pueden observar chicos, el día de hoy vamos a trabajar con taller de práctica. Ya previamente hemos hablado de estos temas, hemos conversado del tema. Recordamos que el tema de taller de práctica es para practicar, ¿no? Para nuestras evaluaciones mensuales, bimestrales o por ahí va cerca, ¿no? Recordamos que el taller de práctica es unos ejercicios que se hacen de acuerdo a la unidad que ya nosotros estamos trabajando. Ya vimos la unidad número 5, por lo tanto, o número 6, por lo tanto, ahora vamos a ver el taller de práctica para ver qué hemos aprendido. Y luego viene nuestra autoevaluación, que también son ejercicios que vamos a hacer nosotros solitos para ver hasta dónde hemos avanzado. Y obviamente tenemos después la práctica mensual. Por eso, mi recomendación, como todas las mañanas les digo por acá, es importante la asistencia, la participación, para yo poder decir, ok, estoy asistiendo, entonces eso me va a dar garantías de yo estar aprendiendo mis clases. Si yo dejo de asistir a la clase, si yo falto a mi clase, yo me voy a dar con la sorpresa de que no voy a entender. Las chicos van a estar más avanzados y va a ser un poco más complicado, digamos, agarrarle el ritmo después. Así que, para todos, es importante que, por favor, presten atención, participen, porque es lo que nos va a garantizar a nosotros la buena nota, ¿no? Digamos, en nuestra libreta. ¿Queremos una buena nota? Tenemos que hacer las cosas bien. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, y usted sabe que el taller de práctica es un repasito de la unidad 6. Ahí dice clarito, unidad 6. Vamos a ver entonces qué tenemos. En la número 1, yo tengo que indicar a qué número decimal representa las siguientes fracciones e indica su representación en porcentaje. Tenemos cuatro números, ok, A, B, C, D. Por acá estoy recibiendo respuestas en el chat. Muy bien, chicos. Recuerden que estamos en el libro de actividades, página 169, ok. Página 169 es la página con que vamos a trabajar ahorita. Y, por ejemplo, vamos a empezar. Podemos elaborar una tabla como la que ya hemos visto anteriormente, y eso está dicho, pues, ya en nuestra clase de teoría. Se puede elaborar una tabla tal cual como hemos trabajado en nuestro libro de área. Se puede hacer de otra forma también, así que no hay que preocuparnos. Bueno, primero, nosotros tenemos que usar nuestros recursos. Si yo puedo hacer la tabla, la hago. En este caso, yo lo voy a hacer un poco más directo por cuestiones de no poder trabajar, digamos, con una tablita acá, para no demorarme tanto. Pero van a ver cómo lo voy a hacer. El primer número que me están dando es dos quintos, ok. Yo tengo que transformar dos quintos en fracción. Perdón, para yo transformar dos quintos en fracción, ¿qué debo hacer? Dividir, multiplicar, restar. Claro, ¿verdad? Tenemos que dividir. Para yo poder resolver este ejercicio en decimal, se divide el numerador entre el denominador. Clase pasada, chicos, ¿verdad que sí? Sería entonces dos entre cinco, sería cero coma cuatro. Si yo lo quiero convertir en porcentaje, entonces en porcentaje sería cuarenta por ciento. Y alguien me va a decir por ahí, profesor, ¿pero por qué? Recuerde que yo ruedo la coma, un espacio sería cuatro. Y si ruedo otro espacio sería cuarenta entre cien. Cuando es cuarenta entre cien, ya me está hablando de porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de este es cuarenta. Entonces le podemos colocar una D de decimal y una P de porcentaje acá para poder ubicarnos en lo que queremos, ¿verdad que sí? Entonces, clarito, se divide primero numerador con denominador. Luego de eso, para calcular el porcentaje, ubico mis dos ceros. O sea, uno, dos espacios, sería cuarenta entre cien. Listo, profesor. Ahí está la respuesta entonces. Profe, ¿y cómo hago para determinar que esta es la respuesta? Un check suficiente. Dos rayitas te indican que ese es el número que te están pidiendo. Igual acá, ¿ok? Ya tienes el del A, tienes ahora que buscar el del B. Te dan tres sobre cuatro, lo dividimos. Cero coma siete cinco. Siete cinco, ¿ok? Vamos a dividir con calma, mucha paz, tranquilidad. No nos estamos apurando, ¿ok? Tres entre cuatro sería cero coma setenta y cinco. Yo ubico, ahora sí, mira, acá tengo dos decimales. Va a ser más sencillo. Uno y dos, sería entonces setenta y cinco entre cien. Y eso sería en porcentajes. Muy bien, setenta y cinco por ciento. Y ahí nos estamos dando cuenta de que el ejercicio no es complicado. Fíjese, ya tenemos dos ejercicios resueltos con su decimal y su porcentaje. Luego hacemos el C, que me dice que el decimal o el número es, que voy a dividir, es siete décimos, o siete sobre diez. Lo divido y eso me tiene que dar. Muy bien, cero coma siete. Con calmita usted se va a dar cuenta que puede hacer lo que sea. Entonces, en porcentaje eso va a ser setenta por ciento. Profesor, yo lo hice en una tablita, no importa. Si lo hice en una tablita, mejor todavía, ¿ok? Ahí está también ordenadito. Finalmente, trabajamos con el D, que es cinco octavos, o lo que es igual cinco sobre ocho, o cinco entre ocho, ¿no? Cinco entre ocho, ¿cuánto es? Cero coma, exactamente. Aquí estamos hablando de milésimos porque tenemos, ¿cuántos? Tenemos tres decimales. Entonces, el porcentaje tiene que quedar entre cien. Si ruedo la coma, uno, dos espacios, ¿cómo me quedaría? Muy bien. Y ahora le pregunto a todos, ¿será que estamos de acuerdo con lo que el profesor acaba de explicar? Muy sencillo, entonces. Entonces, vamos a buscar la manera de ubicarnos en cada uno de los ejercicios para que nosotros podamos de pronto hacer las cosas bien, ¿ok? Una de las formas para hacer mis ejercicios buenos es que nosotros podamos de alguna manera entender las definiciones, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a hacer el ejercicio número dos. ¿Y qué me dice, profesor, el ejercicio número dos? Indica cómo se lee cada uno de los siguientes números decimales. Primeramente, para yo hacer este tipo de ejercicio, yo tengo que analizar. Porque no puedo ir a dar respuestas así de rápido porque me puedo equivocar. Perdón. Yo analizo y digo, ok, yo me voy a ir con calma. El primer número es 304,02. Entonces, ya yo sé. Primero analizo, ¿no? Tengo 304 parte entera. Y la decimal serían dos decimales. Por lo tanto, tengo décima, centésima, milésima, millonésima. Entonces, yo tengo que ir viendo qué voy a hacer, ¿verdad que sí? Entonces, sería así de sencillo. Analizamos primero. Ok, tengo 304 enteros, coma, 0.2. Listo. Entonces, me voy con, ahora sí, lo que voy a leer. Tengo 304, ¿verdad que sí? 304 enteros. Muy bien. ¿Y qué dice, coma, qué más? Dos centésimas, ¿verdad que sí? Dos centésimas porque estamos hablando de dos decimales. Ahí está, dos centésimas. ¿Se dan cuenta? Muy fácil. Ahora, vamos a ver el ejercicio B. Analizo. Tengo en la parte entera un 2, ok. Y tengo unas cuatro decimales que serían 0, 0, 13. Décima, centésima, milésima. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hacer milésimas, centésimas. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Dos ceros después de ahí, profesor. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cuántos enteros? Dos. Coma. 13, 13, 10, milésima. ¿Se da cuenta? Algo totalmente sencillo que no es complicado, chicos. Ahí está, con el cuadrito que yo les he dado, usted puede hacer. Ahora vamos a ver el C. El C, analizo. Ok, el C tiene una parte entera que es 0. Coloco la coma. Luego viene el 0, 1, 124. Coloco un número de más. 124, ¿verdad? Ahí está. Entonces veo la parte entera. En la parte entera de ese número me doy cuenta de algo en particular. ¿Cuánto tengo el 0? 0 no lo coloco, ¿verdad? Yo les he hablado de que cuando tenemos un 0, ¿qué 0? La parte entera es 0. O sea, si les debo 0, no les debo nada. Entonces vamos a hablar de la parte decimal. ¿Cuánto sería entonces la parte decimal? Muy bien. Muy bien. 124 milésima. ¿Se da cuenta? Así de fácil son los ejercicios entonces que nosotros vamos a trabajar y no va a haber complicación. Son ejercicios que son muy sencillos, pero nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿ok? Muy atentos a las explicaciones. Si yo estoy atento, ya gané. El ejercicio va a ser súper fácil. Miren el tercero también sencillito. Dice, indica cuánto equivale la siguiente representación. Tengo que contar todos esos billetes y de esa forma es que yo me voy a dar cuenta cuál es o qué me está indicando esa representación. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos de los datos un total que sería cuántos billetes de 200 tenemos. Dos, ¿verdad que sí? Vemos ahí. Acá tenemos un billete de 200, otro billete de 200. ¿Ustedes ven otro? Nos. Más cinco billetes de 50. Muy bien. Tenemos entonces cinco billetes de 50. Muy bien. Más. A ver, ¿qué otro billete vemos? ¿Cuántos billetes de 10? Dos billetes de 10. Dos por 10. Más. ¿Cuántas monedas de cinco ves? Tres por cinco. Más. ¿Cuántas monedas de un sol ves? Dos por uno. ¿Verdad que sí? Ahí está. Y le pregunto, ¿será que son difíciles ese tipo de ejercicio? Para nada. Muy fácil. ¿Cuánto es dos por 200? Más. ¿Cinco por 50 billetes? Muy bien. Más. ¿Dos por 10? Más. ¿Cuánto es el precio de las monedas? 15. Más. ¿Cuántas son las moneditas de uno? Dos. Sumamos todo eso y me daría un total de 687. Por lo tanto, equivalen a 687 soles. Esa plata que está ahí equivale a 687 soles. Y ahí está, como les acabo de decir, son ejercicios bastante, bastante sencillos. Pero yo tengo que estar súper atento y prestando mucha atención para poder resolver, ¿ok? Podemos resolver de alguna manera que no sea tan difícil para que todos podamos tener la posibilidad de trabajar en función de aprender un poco más. Si usted quiere aprender un poco más, trabaje. Lea en casa antes de venir. Sea participativo. Para que cuando usted, de pronto, si usted se pone a hacer un ejercicio, ¡Ah, profe, lo hice mal! No importa. Conmigo compara. Entonces, el errorcito que de pronto sacó lo va a perfeccionar, lo va a mejorar y va a llegar el momento donde el solito va a poder hacer todos sus ejercicios sin problema, ¿ok? Vamos a ver el número cuatro. Dice, perdón, calcula el área lateral, el volumen de un prisma de base cuadrada. Del lado, 4 centímetros. Y de altura, 12 centímetros. Chicos, muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer es sabernos la fórmula del área lateral, ¿verdad que sí? Tenemos que sabernos la fórmula del volumen y, obviamente, las indicaciones que me están dando. Es un prisma de base cuadrada, o sea, un prisma de base cuadrada, cuyo lado mide 4 centímetros. El lado mide 4 centímetros. Ah, profesor, ¿pero por qué no lo proyecta hacia arriba? Claro, porque usted lo puede hacer hasta arriba, pero usted sabe que dibujar no es mi fuerte, pero el prisma de cuatro cuadrangular equivale a lo siguiente, ¿no? La altura, perdón, la altura, usted sabe muy bien que sería algo así, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos acá, tenemos acá. Es algo así. Ustedes dibujan más bonito que ellos, yo sé, no se preocupen. Pero la altura tiene que ver con qué, la altura del prisma, o sea, lo que va hacia arriba, sería 12 centímetros. ¿Se está entendiendo el análisis del profesor? Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Primero analizamos para poder resolver. Ahora, una vez que yo hago el análisis, ok, la base es cuadrada, tengo que la base mide 4 centímetros, la altura 12. Ahora puedo ejecutar mi fórmula. La fórmula del área lateral es 2p por altura. Y aquí es igual 2p al perímetro de la base. Me están diciendo que es cuadrada y que una de ellas mide 4, por lo tanto, si son cuadradas y todas son iguales, porque recuerden que el cuadrado, todos sus lados son iguales, sería entonces 4 lados por 4 centímetros, que vale cada una, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo quedaría el perímetro? 16, excusé que Alfonso me dijo, perfecto Alfonso, el perímetro es 16. Ahora, nosotros resolvemos, el perímetro es 16 por la altura que es 12. Entonces, el área lateral, muy bien, Jorge, muy bien chicos, 192 centímetros cuadrados es mi área lateral. Acá está un check para que sepan que ya está lista mi área lateral. Ahora, me voy con el volumen. Ustedes saben que el volumen es el área de la base, ¿verdad que sí? El área de la base que multiplica, ¿qué cosa? La altura. ¿Y cómo yo calculo el área de la base? 4 al cuadrado, ¿verdad que sí? El área de la base es L al cuadrado, o sea, los lados al cuadrado. Y como los lados miden 4 centímetros, entonces yo digo 4 a 2 por la altura que vale. Muy bien. ¿Y 4 por 4 es? Muy bien. Creo que me va a dar lo mismo. Sería entonces por 12. Muy bien, es lo mismo, ya me acabo de dar cuenta. Entonces, el volumen va a ser igual. Muy bien, Jorge, 192. Profesor, ¿son iguales? Pero la diferencia es el centímetro cúbico, ¿verdad que sí? Ahora le pregunto, ¿fue difícil el ejercicio? Bastante sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo, chicos. Los felicito por la participación, lo están haciendo bastante bien. Lo están haciendo bastante bien, ¿ok? Sí, dígame, caballero. Ok, esto que está acá me estás preguntando. Ok, Alfonso, esa es una fórmula muy vieja, ¿ok? Es la fórmula de área de figuras planas. Esa fórmula ya nosotros la tenemos que tener en área de figuras planas aprendida. Si no, bueno, la repasamos. Ya sabemos que el área, para calcular el área de un cuadrado, es L al cuadrado, ¿ok? La puedes buscar por allí y te vas a dar cuenta de que la fórmula para hallar área de un cuadrado, ¿ok? Así la vas a encontrar, la voy a escribir acá, área de un cuadrado, es igual a L al cuadrado o L más L más L más L más L, ¿ok? Ok, entonces, eso es así. De todas maneras, te voy a dar chance para que la vayas buscando y confirme. Ok, muy bien, ya entendiste, ya la viste entonces. Muy bien, te doy chance entonces para que la busques, ahí está. Es bastante sencillo, solamente hay que recordarla, refrescarla y la vamos a ir viendo, ¿ok? Ahí está la número 5. En la número 5 estoy recibiendo por el chat, muy bien, respuestas. Muy bien, muy bien, lo felicito por eso. Calcula el volumen de un cilindro. Profesor, ¿y cómo es un cilindro? Recuerden que un cilindro, si usted ha visto alguna vez, vamos, algo así, ¿no? Algo así es un cilindro. Yo trato de hacer lo posible por medio dibujar lo que usted se aprenda alguito, ¿no? Ahí está más o menos un cilindro y dice que el volumen de un cilindro de diámetro 8, recuerden que el diámetro del cilindro es 8, ¿ok? Todo completo es 8. Y si yo le pregunto que esto es el diámetro, esto es igual al diámetro, ¿a cuánto será el radio de ese diámetro? A 4, porque es la mitad, ¿verdad? Que si recuerden que el radio es la mitad. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto, profesor? Porque les recuerdo que vamos a trabajar con la fórmula del volumen, y el volumen involucra la fórmula del volumen, escuchen, que es lo que me están pidiendo, del cilindro, voy a volverlo a hacer, el volumen del cilindro es igual a pi radio al cuadrado por la altura. Necesito el radio, profesor, por lo tanto hay que verlo acá. De todas maneras, se lo voy a hacer aquí a un ladito para que lo vean. El diámetro es igual a 8, ¿ok? Entre 2. Y eso, obviamente, es igual a 4, que sería nuestro radio, ¿verdad que sí? Ahí está. Entonces, el volumen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir fórmulas, pues. Me está diciendo, y la altura idéntica al doble de su radio. Entonces, yo voy a decir que la altura me está diciendo que es igual al doble de su radio, ¿ok? Vamos a ver entonces, sustituimos, sustituimos. Pi por radio cuadrado. Ya les dije cuánto era el radio, ¿verdad que sí? ¿Cuánto es el radio? 4, muy bien. Ahí está. El radio entonces es 4, se los estoy señalando para que no se les olvide. 4 al cuadrado, ¿verdad que sí? 4 al cuadrado. Por la altura, que me dice que es el doble del radio. Si el radio es 4, la altura es 8. Muy bien. Entonces, multiplico. El volumen va a ser igual a pi. ¿Qué multiplica? 4 por 4. Recuerden que el cuadrado afecta a la base dos veces, por eso es que se dice 4 por 4. Por 8, que es la altura. Y ahora sí, tenemos entonces... Por 8, perdón. Acá se me borró. Ahora sí, tenemos entonces el volumen va a ser igual a 16 por 8. ¿Cuánto es? Muy bien. 128 fue la respuesta que me escribieron por 128 pi centímetros cúbicos. ¿Ok? No cuadrado. Cuidado con eso. No es cuadrado, pero ahí está. Es la información. Ok, entonces, profesor. ¿Y cómo entonces doy la respuesta? La respuesta sería el volumen del cilindro es 128 pi centímetros cuadrados. Ahora le voy a hacer la pregunta del millón de dólares. ¿Será que es difícil esa pregunta? Muy fácil, ¿verdad que sí? Yo sé, chicos, que ustedes se están esforzando. Lo están haciendo bastante bien. Así que de verdad que los felicito porque esas ganas que tiene el trabajar se ve reflejada, ¿ok? Se ve reflejada en la participación. Entonces, yo los invito a siempre estar atentos a la clase. Aquella persona que de pronto le cuesta un poco más no copiar las clases. Es una recomendación. Primero, prestamos atención. Luego de que prestemos atención, recién me pongo a copiar. El profesor siempre me va a dar chance, ¿ok? Para copiar. Yo no puedo estar copiando y el profesor explicando porque cuando usted está copiando y el profesor está explicando, usted se está perdiendo la explicación. Y les he dicho en infinidad de oportunidades que no me importa lo que usted va a copiar. A mí me importa lo que usted va a entender. Más que copiar, me interesa lo que usted va a aprender. Luego, el copiar es un complemento, obviamente. Usted debe copiar para poder practicar más adelante. Pero al profesor de matemática, en este caso, le interesa más que usted pueda aprender lo que le está explicando. Pero una vez que usted pueda entender lo que ya le está dando como recomendación, como ejercicio o lo que sea, usted recién empieza a hacer sus apuntes y usted dice, ok, ya entendí, ahora voy a copiar. Porque yo les voy a dar el chance necesario para copiar. Claro, que no se pase del límite tampoco, profesor. Me demoré un poquito, ¿no? Yo espero lo prudente y continuamos. Pero no podemos copiar porque me he dado cuenta de que acá estoy yo dando clase y otras personas están copiándose. Entonces, vamos a hacerlo por favor así, para que de esta manera no solamente participen las mismas personas, sino que todos entren en una participación en conjunto, ¿ok? Muy bien, vamos a copiar entonces para luego continuar con nuestra clase. Voy a sobrevivir.